Muchas gracias, señora Sánchez. Lo primero que me sorprende es que su pregunta utilice el término menas, porque sabéis que es un tema hoy bastante estigmatizante de utilizar ese término de menas. Yo creo que no hay que olvidar que estamos hablando de niños y niñas, solos, sin padres y madres, en una situación extremadamente vulnerable. Yo creo que no hay que utilizar esos términos que a día de hoy resultan bastante estigmatizantes. Por supuesto que este área de gobierno va a trabajar para, con total, no vamos a volcar en ello, en trabajar de forma preventiva y atender las situaciones de riesgo social de esos niños y estas niñas. De lo por hecho, junto con la comunidad autónoma, que como bien sabe, tiene también buena parte de esa competencia. Tenemos los servicios de atención social primaria, para los riesgos leves y moderados, los 12 centros de atención infantil, los CAI, riesgo breve, y todo el resto de programas. También sabe que tenemos un programa de mediación intercultural que empezó, de hecho, con ustedes y que vamos a mantener en el propio centro de Hortaleza, para la protección y promover el desarrollo integral de esos niños y niñas. Sobre esa declaración del señor Abascal, pues yo creo que lo menos que necesita Vox ahora mismo es más publicidad. Pero bueno, si quiere que le contemos, lógicamente, desde mi posición personal y a este gobierno, es que consideramos que con preocupación y con rechazo esas declaraciones. Yo creo que utilizar los niños y niñas en esta vulnerabilidad para alimentar un discurso de confrontación y que provoca prejuicio racial y xenófobo es algo que no cabe en la ciudad de Madrid y es algo que todo este gobierno y, por supuesto, la mayor parte de la ciudadanía debe rechazar. Madrid es una ciudad históricamente abierta, intercultural, que ha sido siempre una ciudad acogida y no vamos a dejar ni permitir que, lógicamente, se rompa la convivencia por declaraciones que fomenten la xenofobia o el prejuicio racial. Muchas gracias. Bueno, como bien sabe, el ámbito concretamente, además, de menores y extranjeros, lo lidera Alberto Reyero, que además conoce mi compañero consejero en la Comunidad Autónoma, que además conoce muy bien esta realidad y lo está abordando de frente. De hecho, como sabe, lo primero que hizo fue elaborar ahí una mesa con todos los partidos políticos para querer elaborar un pacto y abordarlo con el consenso de todos. Madrid, al parecer, abandonó ese pacto el 6 de noviembre, como sabrá. La verdad es que no sé si es el interés que tiene Madrid por los niños y las niñas. Yo confío y sé, además sé de usted, concretamente, que eran parte de su equipo, el interés real por esta preocupación. Y la verdad es que le pediría que hablase con sus compañeros de la Comunidad de Madrid para que se unieran de nuevo a poder trabajar con el compañero de Reyero y realmente abordar de fondo esa situación y buscar soluciones. Y le repito, sobre las propias declaraciones. Madrid, yo creo que nadie duda que es una ciudad abierta, solidaria, acogedora e intercultural. Madrid se ha hecho y se ha forjado gracias a los miles de españoles que vinieron y de cientos de personas de diversas nacionalidades que han configurado lo que hoy es Madrid. Madrid es intercultural. Y eso ninguna declaración de ningún partido lo va a cambiar. Madrid, al final, yo creo que es fundamental recordar ese sentido de Madrid, la esencia de Madrid y que, al final, ninguna declaración de ningún político nuevo que venga a enturbiar la convivencia va a romper, al final, lo que somos como baileños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.